No es así. Claro que sí. ¿Buker? Que sí, que sí. Otra vez, un momento. Vale, aquí tienes. ¿Buker? Tenemos que detenerlos. No, esa es mi. Rápido, ¿Buker? Espera. No, no es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Inténtalo de nuevo. No, prueba tú. Vale. ¡Déjalo! ¡Deteleos! ¡No sabéis lo que hacer! Que no es así. Allí está. Ahora sí que lo has liado. Va a volver, va a volver. Las notas eran correctas. Pero el instrumento no. Se necesitan ambos para atraerlo. Aunque si sabes cómo debes cantarle... Te llevará a donde necesites llegar. ¿Te apetece oír alguna otra cosa, hermano? ¿Quizá un vals? ¡Quizá un vals? ¡White society! 你 ¡esen un vals? Lo querés! ¿Quiénes sois? Estamos ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan, ¿dónde estamos? Así que Constok usa esas canciones ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro ¿Y dónde está? Por supuesto Bueno, al menos han dejado el piano Booker, esa es la casa de Constok Si queremos encontrarlo, deberíamos empezar por ahí ¿A dónde va toda esta gente? A donde no estén los Cox Populi Deben dejar sus nombres No podemos cargar con nada más La barcada está llena Tendremos que dejar paros de su imagen Para hacer fuego a la gente se entiende La barcada está en máximo de carga Vamos a partir de ese parque Yo solo quiero irme ¿Necesitas dinero? Cógelo, buque ¿Qué prefieres ser? ¿Mortal o muerto? ¡Dios a la lucha! ¡Dios a la lucha! ¡No! ¡Aaah! ¡Benando! ¡Suscríbete! ¡No toquenlo, buquete! De eso servirá. ¡No eres tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Por supuesto! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ahí tienes! ¡Genial! ¡Botella de sales! Eso de las profecías... ¿Tú no crees que nadie pueda ver realmente? Una vez vi algo al llegar aquí. Un sueño. Era Nueva York, pero más grande que el Nueva York que conozco. Estaba ardiendo. Espero que no se te esté pegando la magia del profeta. ¡Destripadlo! ¡Viva de cárceles! ¡Quemad las mansiones! ¡Puker, sales! ¡Puker, sales! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Viva de cárceles! ¡Viva de cárceles! Cerrado...Elisabeth. ¿Elisabeth? Puedo hacerlo Listo Acabo de caer en ¿Quiénes son esos? Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad Globos gigantes Artículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija O sea, ¿nada de globos gigantes? Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo, iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parece ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado la síntesis Debería haber habido de haber sido ¿Hubo que haber sido hecho? No suena bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente cerrados ¿Qué raro, no? ¿El hecho de que a veces... ¿Terminemos las frases del otro? Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante Vamos, la casa de posto que está ahí delante La progenie del profeta se sentará en el trono ¿Comstuck? Sí, eso me parece ¿Y por qué me enterré? Bueno, supongo que no querías que te preparara Tal vez estuviera maquinando algo para hacerte más... Receptiva ¿Con qué? Creo que es mejor no averiguarlo El distrito es nuestro Ejecutado a todo el que parezca que puede dar problemas Cualquiera armado o con gafas Reunir al resto Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera a su... Falso pastor Pero resulta que de Witt Habla siux Me ayudó a entenderme con un niño tuyido Del que he estado ocupándome Después de saber cómo le ha ido al chico en su ciudad Estoy pensando que cuando nos cobremos su pellejo Dejaré al chaval sujetar el cuchillo Baila con el hombre ¡Vamos! ¡Levanta una pierna! ¡Una chica tica baila también como una pobre! ¡Y así dos! ¡Baila! ¡Estoy lista! ¡Espérame! ¡Una chica tica baila! ¡Vamos ya! ¡No! ¡Fuعل todo el arco! ¡Fuai! ¿Que prefieres ser mortal o muerto? ¡Ahora! Presos para su seguridad ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Ah! Fuerza la cerradura Puedo hacerlo Encontré dinero ¿Lo quieres? En el momento perfecto Puedo hacerlo ¡Dallaba eso, hijos de puta! ¡La revolución es inminente! ¡Booker! ¡Dalba! ¡Eso! ¡Vale! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sales! ¡Toma! ¡Hazlo ya! ¡Listo! ¡Jógelo, buques! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí tienes! ¡Eso servirá! ¡Muchas respuestas! ¡Suscrirás por mentir! ¡Cuidado! ¡En el diario! ¡Alma! ¡Alma! ¡Sales! ¡Dijo que serías! ¡Muchas respuestas! ¡No mentiras! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Medicina! ¡Póngelo, Buker! ¡Elizabeth! ¡Por supuesto! ¡Huesos se abran! ¡Abrelo! ¡Voy! ¡Dale! ¡Voy! 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 ¡Necesito más tiempo! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 Más dinero. Toma esto. Genial. Esta cerradura, fuérzala. Déjame ver. Todo listo. ¡Ese! ¡Vamos! ¡Muy bien! Repito la chica. ¡Bucker, muñeco! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Cóquelo, buque! Bien. Lo siento, no tengo más. Esos torniquetes son de sentido. Pasamos por la librería antes de irnos. Se cierran al pasar. No podremos volver sobre nuestros pasos. ¿Necesitas dinero? Toma. Muchas gracias. ¡Muñeco! 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 Percioso diado salvatros. Lo tengo. Hermano, lo que Comstock no comprendía es que nuestro invento es una ventana no a la profecía, sino a la probabilidad. Mas su dinero significa que el campo Lutés podría convertirse en el desgarro Lutés. Una ventana entre mundos. Una ventana a través de la cual podríamos estar, al fin, juntos. ¡No hay escapatoria! ¡No! ¡No me dais mi ápice! ¡No lo veo por aquí! ¡Recargo! ¡Estás muerto! ¡Botella de sales! ¡Disparado! ¡Dáselo, Buket! ¡Genial! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Buenante! ¡Buenante! ¡Suscríbete al canal! 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 Podría ser esto. ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas. Sí, supongo. Y no volverán a encerrarme, Buka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir. Pero prométeme que, si se diera el caso, no dejarás que me lleve de vuelta. No llegaremos a eso, ¿de acuerdo?